Otro senador de la república que nosotros vamos a conocer en el día de hoy Vamos a llegar de un brinquito a la provincia María Trinidad Sánchez Un hombre que ganó con un 60% esa senaduría, me refiero a Alexis Victoria Yed Él asegura que no tenía interés de competir en la pasada contienda electoral Él no estaba en eso, pero Abinader, el presidente de la república, lo convenció de que se sacrificara por la patria Yarilis Calcaño viajó hasta Nagua, el municipio cabecera Y nos da a conocer un poquito más del senador de la provincia María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yed Alexis Victoria Yed alcanzó la senaduría luego de haber sufrido una derrota en 2016 Que le dejó no solo un mal sabor, sino también poco interés de volver a intentarlo No estaba yo en aspiraciones en el 2020 Pero el presidente Luis Abinader fue a Mecasa y hablamos Y yo digo, bueno hermano, si yo tengo que seguir poniendo un granito de arena Para que usted sea presidente y que el país tenga otro respiro Yo voy a aceptar con mucho amor Tras obtener la curul, fue el primer senador en presentar su declaración jurada de bienes La cifra, superior a los mil millones de pesos, despertó el asombro de muchos críticos Todo el mundo hizo un abuelo cuando hemos declarado mucho Pero yo quiero ver que es transparente la otra parte Para que la gente diga, wow, si este tiene por qué pagar el impuesto y que está todo transparentado Yo estoy entre los tres o cuatro de la compañía más importante del área farmacéutica Donde la vendemos a todas las clínicas, a todas las farmacias, a supermercados, a las grandes tiendas Un gran conglomerado de productos que tenemos nosotros Y Victoria Yev, Dronena, J.D. Guerrero, una compañía que la compré yo hace alrededor de 10 años Que es la compañía más vieja del país, como de Teodora Su liderazgo en ese sector asegura lo alcanzó gracias a sus conocimientos Nació y creció en el seno de una familia dedicada al sector farmacéutico Su madre, Doña Dulce, todavía atiende la farmacia que abrió por primera vez en Nagua en 1966 Con nueve meses en la barriga que no tuve Cerraba a las ocho, a las nueve de la noche Y además daba servicio por atrás en la casa En Victoria Yev están cifradas las esperanzas de los pobladores de una demarcación Que arrastra un rosario de promesas incumplidas Lo que queremos es que terminen el malecón, que lo hagan Que eso comenzó en el 66 cuando el doctor Balaguer Él está haciendo un buen trabajo por ahora Pero queremos que él se más preocupa por nosotros, por nuestro malecón Estamos esperando a ver lo que, de ahora en adelante Los proyectos que vengan de nuevo Para ver si cambiamos el modo de vida Valió la pena el cambio y le damos muchísimas gracias Ya hay un hecho de que están dando los últimos pasos para uno tener el malecón Luego de ahí tenemos que esforzar y hablar con nuestro presidente Que el sábado decía que hay de poner un hospital regional No solamente que sea de la provincia de Manantía de Sánchez También de Semaná y del Bajo Yuna En el ámbito legislativo el congresista preside importantes comisiones de trabajo Y ha introducido algunas iniciativas incluyendo la reforma a la ley de aduanas Yariz Calcaño CBN